Esto sucedió, Señor, en los montes de María. Esto sucedió, Señor, que estaba llorando, aventando sus locos. Gracias. ¿Hay amigos de México esta noche? ¡Arriba! 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 y y y y y y y No tengo que irme con suele, eso es Oye, qué lindo Eso es, no va a pasar Oye, qué lindo Eso es, suavecito, 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 sopla Porque yo me quedé, porque yo me quedé Porque yo me quedé, porque yo me quedé Porque se murió mi mar, no tengo que irme con suele Porque se murió mi madre, no tengo que irme con suele Porque se murió mi madre, no tengo que irme con suele Porque se murió mi madre, no tengo que irme con suele Porque se murió mi madre, no tengo que irme con suele Eso es, qué lindo que te digo, está bueno